Las migratorias guatemaltecas expulsaron del país a esta persona, identificada con el alias de El Hombre Ascensor. Se trata de Kosarev Bolex, de nacionalidad rusa, acusado en su país de delitos de violación y pedofilia. Este extranjero intentó ingresar a Guatemala a través de la aduana Valle Nuevo, presentando un pasaporte falso. Aseguraba ser de Letonia y no precisó información sobre el tiempo de estancia en el país y hacia dónde se dirigía exactamente. Bajo el acompañamiento y supervisión de la Subdirección General de Información Antinarcótica de Valle Nuevo, Jalpatahua, Jutiapa, fue expulsado hacia territorio salvadoreño. Kosarev es indicado en Rusia de violaciones. Ha recibido condenas y la última, según los reportes, ocurrió en el 2012.